Música 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 Pertanyo Música Pertanyo Pertanyo Música Gracias. Turn to your side. Any side. Go to number 3. Side change pose. Ready flex. Go to number 3. Side change pose. Go to number 3. Go to number 3. Go to number 3. Go to number 3. Thank you. Turn to your rear. One leg to the back. Pose number 4. Next rubber bicep. Ready flex. Thank you. Together. Pose number 5. Back arm spread. Ready flex. Thank you. Turn to your side. Any side. Pose number 6. Side press pose. Ready flex. Ready flex. Please. Side press and pose. Ready flex. Gracias. 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 Goal. No. 2. Front. Back spread. Ready. Back. Gracias. Goal. 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 Ready. Flex. Thank you. This is your ear. One leg to the back. Post double four. Back double bicep. Ready. Flex. Next. Next. Goal. 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 Thank you. Next. Together. Goal. No. 5. Back. Last spread. Ready. Flex. Goal. 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 Thank you. Turn to your side. Ready sign. Pose number 6. Apo. Side prime. Goal. Ready. Thanks. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!